wow amigos todos los vídeos de su cuento fenomenales ahora les quiero hacer un reto como hemos estado contando de nuevo los cuentos con mucha energía creo que ustedes me cuenten de nuevo el cuento pero con mucha energía el de los tres chivitos si ustedes lo tienen en casa quiero que lo hagan y que lo pongan en flipgrid aquí son los vídeos de cómo bajar esa aplicación y cómo hacerlo en casa sale adiós